Para cocinar mejor, cuando pienses en comer, yo te tengo los truquitos, los productos Claribel, Claribel, labroso, Claribel, te lo digo yo, Claribel, los productos Claribel. Vaya, búscalo en los supermercados de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Boston y Filadelfia. Con el firme propósito de llevarte información y entretenimiento, estas personas que usted está viendo en pantalla se reúnen para llevarle este show que es el número uno de Nueva York y se llama... ¡La Chispa Radio Show! ¡Qué bueno que están compartiendo con nosotros! No importa en qué lugar del mundo te encuentres, esta es La Chispa Radio Show. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube, también darle a la campanita para que inmediatamente cualquier contenido que subamos le llegue de forma inmediata. Y en la caja de comentarios, por favor, haga el comentario que sea, no importa. Estamos para eso, para recibirlo. De inmediato, en el día de hoy, señores, vamos a estrenar un segmento. ¡Fuerte aplauso! ¡Ey! ¡Una cosa, una cosa! Oigan cómo se llama, ¿eh? Oigan cómo se llama. ¡Pónganse en serio! La producción comenta. ¡Ey! 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 Nuestro productor, que se puso una camisa de color azul para iniciar su segmento en su primer día en el día de hoy. Así que, bienvenido a nuestro hermano producción, Joseph, hermano. Sí, en el día de hoy, este nuevo segmento de producción comenta. Quiero hacer un comentario. ¡Peligroso lo vaino! Tengo un argumento y también tengo una retrospectiva de lo que está pasando. En esto está envuelto la palabra cultura. Resulta, que aquí en la ciudad de Nueva York, hay un problema serio, y es con las motocicletas. En República Dominicana le llamamos motor. También se le llama en otros países mototaxi, motoconcho. Que es utilizado como medio de transporte para las personas de pocos recursos que compran estos motores, o motocicletas, porque son baratas. Para ir al trabajo, para ir a la escuela, para utilizarlo para trabajar. Sin embargo, la cultura ha jugado en contra de esto. Y yo entiendo que para erradicar este problema hay que eliminar la motocicleta. Ahora le voy a explicar el porqué. Así, tan drástico, tan... Le voy a explicar el porqué. A gente que come de ahí, Joseph. Lo sé, pero le voy a explicar el porqué. Paso a explicarle. Si nos remontamos a República Dominicana, nos damos cuenta que esta motocicleta es usada para transporte, como acabé de mencionar, para cosas buenas, sin embargo... Como un minibus se utiliza. Sin embargo, la cultura dominicana, porque hay cultura buena y cultura mala, lamentablemente. ¿Qué pasó? Bueno, si recordamos 20 años atrás, yo viví eso. Utilizaban la... Empezaron a utilizar la motocicleta para conchar, pero luego los jóvenes empezaron a utilizar la motocicleta para correr, no es desde ahora. Sí. Hacer carreras. Y de hecho, hay mecánicos todavía que se hacen famosos porque reparan esta motocicleta o pasola para que corran más rápido. Entonces, estas fueron utilizadas para echar carreras clandestinas, para correr. Y como consecuencia de eso, han venido tragedias, han pasado tragedias en República Dominicana. Pero si nos remontamos al tiempo de Pablo Escobar, la motocicleta fue usada para sicariato. Ok. Ellos notaron que era fácil que el conductor de atrás, o el copiloto de atrás, es el gatillero, es experto en tirar. El de adelante es una volanta, como le decimos en República Dominicana, es una persona ágil manejando y es quien conduce. Entonces, le mandaban hacer un pago a estos dos. El de atrás era que gatillaba, quien hacía, cometía el sicariato, y el de adelante era ese experto corriendo. A eso se le paga doble. Pero luego, se dieron cuenta de que habían otros que tenían la agilidad de ser gatilleros y también volanta. Entonces, ya lo hacían solo. Eso cobraban más, porque le quedaba todo el dinero a ellos. Wow. Y como ustedes pueden notar, todo esto se está formando en cultura. Le hablé de República Dominicana, para qué se usa la motocicleta y para qué la usaron en esos tiempos de Pablo Escobar. En estos tiempos, Nueva York tiene una crisis ahora mismo con los supuestos deliveries. Que esa palabra delivery en Código Callejero de República Dominicana se utiliza de dos formas. Delivery, para el que hace delivery, lleva del colmado, pero también el bajo mundo la utiliza para el que lleva droga. Efectivamente. Entonces, por eso ustedes ven que hay urbanos que dicen yo fui delivery, pero no explican cuál de los dos tipos de delivery. Exacto. Pero, por ejemplo, Honguito una vez dijo que él era delivery, que él estaba a las afuera de la discoteca y conocía a los, representaba a los urbanos y siempre estaba ahí haciendo delivery. Ustedes pueden entender que no era llevando de un colmado a otro. Partiendo de quién es él, entiendo que no, que no era ese tipo de delivery. Que no era llevando salame y plata. Pero, si usas, si utilizamos a otro exponente urbano como un psicólogo, que sí fue delivery, y hay video donde él en su motor llevaba atrás botellón de agua, él sí fue un delivery. Pero utilizan esta palabra delivery como código para hacer su fechoría. Hoy en día, la ciudad de Nueva York está en una crisis en donde las autoridades de Nueva York recogieron más de 2.000 vehículos para solas, le pasaron por arriba a Hongreda para desbaratarla. Y yo le quiero dejar dicho a estas autoridades que es bien hecho por ustedes, pero yo creo que deben de erradicar todas las motocicletas. ¿Me explico? Eso es drástico. Sí, es drástico. Pero para que no se vuelva cultural lo que está pasando, recuerda que la motocicleta y la pasola rápida la utilizan para atracar. La utilizan, de hecho, ellos están bajando a Antilles Square y se ponen a calibrar y se ponen a correr y inundan las calles con hechos maliciosos o delincuenciales aquí en la ciudad de Nueva York. O sea, están trayendo la cultura dominicana y de otros países hermanos. Y la venezolana también. Ah, la venezolana, exacto. Si chequeamos lo que es la palabra cultura, dice que es un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo o a una clase social. Lamentablemente, cuando mencionamos la palabra cultura, es una palabra muy bonita porque es la cultura que un pueblo tiene y esta la lleva a otro país. Pero en este caso, la cultura que están trayendo acá, los que están haciendo delivery, no todos, porque hay muchos que sí están haciendo delivery para llevar pan a su casa, pero yo entiendo que las autoridades deben de parar eso, darle un plazo de dos o tres meses a las que están registradas, en lo que ellos hacen un plan para que puedan usar estas motocicletas y no llegar al punto de que cometan fechorías con ellas. Ahora, yo voy a pasar a mis compañeros para que yo dé su punto de vista que por fin me han dejado en este... Tuve que inventarme todos los segmentos para que ellos me dejaran hablar. Entonces, ahora yo voy a pasar a mis compañeros para que vean si le da la gana a ellos ahora de hablar porque hasta venga no hablar ahora hacemos un boicot y no hablar. Tú supiste que el que quiere hablar primero, ¿verdad? Yo, dale, dale Rubio, que se aguantó mucho por entero, yo no quiero hablar hoy de verdad, pero por qué no quiero hablar hoy de verdad, pero luego voy a hablar para ponerlo en su sitio. Mira, esto es escasamente estoy de acuerdo con él en muchos de los puntos que él plantea. Ahora, lo que no estoy de acuerdo con él es lo drástico que él plantea sus argumentos a la hora de decidirlos o tal y como tú señalas, Joel, sí, se ha cometido una gran problemática el asunto de las motocicletas en Nueva York. De hecho, todas las cosas se perfilan y son un negocio de por sí porque de hecho la misma ciudad de Nueva York y las autoridades competentes han permitido de que países como Santo Domingo, Venezuela y otros países traigan motores desde allá importados para sacarle placas aquí y la registración en DMV. o sea, ¿cómo tú pretendes erradicar un problema de raíz de una ciudad si tú le das una permisibilidad ante la ley para que ellos exporten y se importen productos de un país? Por ejemplo, yo he visto aquí Suzuki, yo he visto aquí CG de Colau, yo he visto aquí 115, yo he visto aquí 70 de los de antes de Santo Domingo que uno lo conoce popularmente. Entonces, ¿cómo tú pretendes erradicar un problema si tus leyes no sirven para combatir ese problema? Ese es el primer. El segundo punto también de que entiendo de por qué no debe erradicarse de esa manera tan drástica y es porque la gran problemática de Nueva York y las grandes ciudades es el poco espacio que está quedando. Ahora mismo tú transitas por las calles y eso es tapones que eso no tiene una cola de acabarse. O sea, estamos hablando de que el medio de transporte de la motocicleta siempre y cuando se le dé un buen uso apropiado y decente como tiene que ser es un mecanismo de tú desplazarte de un punto a otro de forma eficiente y barata. Y otro punto que no se puede quedar en el aire es que tú señalas que aquí hay muchas personas que dependen del uso de una motocicleta para poder llevar el pan a sus casas y eso tampoco podemos ponerlo en un punto donde tenemos que marginarlo, no. O sea, para implementar leyes severas que contradigan lo que está sucediendo ahora mismo hay que analizarlas muy claro y hay que poner puntos sobre la mesa porque hay personas que están haciendo las cosas bien y hay un grupito que lo está haciendo mal y no es justo que pague un grupo que lo está haciendo bien por un grupo de huela chichiva que lo están haciendo mal. Ese es mi punto de vista. Sí, por otra parte lo penoso de esto para mí particularmente es que si bien es cierto que hay muchas culturas que están utilizando las motocicletas lamentablemente cuando ven un hombre montado en una motocicleta inmediatamente se presume que es dominicano. y hay otras culturas que lo están haciendo es penoso que nuestro país esté estigmatizado a ese nivel inmediatamente ven a alguien haciendo delincuencia o haciendo piruetas ahí están los dominicanos haciendo desorden en Times Square entonces yo creo que es un poco radical la posición de producción yo siento lo que debe hacer el Estado es hacer lo que mejor saben hacer y que han perdido al parecer han perdido esa capacidad es regularizar eso regularizar eso que hay una registración no sé que hay un ID para el que ande en motocicletas que de repente la placa esté registrada que si esa persona comete un delito inmediatamente se lea a conocer qué sé yo yo creo que los Estados Unidos es el país es el país de la democracia es el país de las grandes libertades pero también es el país que hace mejor cumplir las leyes y lamentablemente vemos como poco a poco al parecer el Estado está perdiendo esa capacidad de regularizar cosas porque si tú dices que permiten que importen vehículos de allá entonces están ocasionando un caos mayor primero hay que parar eso de importación y segundo hacer una regularización porque como tú dices hay mucha gente que vive de eso que hace un trabajo decente que sale temprano en la mañana se acuesta tarde en la noche y es trabajando oye yo es que he visto gente he visto mujeres caminando a la calle que ven un Suzuki decolado con dos Tigres dos Huris y ese es Juidero que se mete es Juidero no respetan luces no respetan nada no respetan nada yo estoy de acuerdo con producción por el exceso de motocicletas que hay aquí en el país también contigo Rubio porque realmente como tú dices hay muchas personas que se ganan la vida con ese trabajo de hecho lo que han llegado últimamente generalmente el trabajo que están haciendo si pueden notar siempre hay un hombre que son de libre con su mujer atrás que es la que sube o lleva el pedido para que no le roben la motocicleta perfecto ahora voy a interrumpir te disculpa ok esos que están haciendo delivery para llevar el pan a su casa ustedes pueden notar que esos vehículos están registrados si eso están limpios están registrados porque porque están haciendo cosas buenas y por eso los registran pero la gran mayoría de los vehículos que han detenido son vehículos que no están registrados te voy a corregir te voy a corregir con eso perdón son vehículos que no están registrados son vehículos que no están registrados y lo están utilizando para hacer fechorías y utilizan el delivery como un medio de que están haciendo cosas buenas pero en realidad están parados a las afueras de los negocios haciendo delivery pero están haciendo otro tipo de delivery que fue el que expliqué ahorita también quiero decirles a los que importan cajas a la República Dominicana que llevan y traen cuando le mandan a sus familiares cajas de comida ustedes malditos traen de República Dominicana estas motoras desarmadas y ustedes saben muy bien que le pagan 150 dólares por un tanque azul a veces 200 dólares para traer esa motocicleta y lo traen en dos en dos tanques azules diferentes en unas ponen el chasis y en la otra ponen las piezas por eso que ustedes ven aquí Suzuki ven 115 y muchos vienen arrimados ya el cilindro que quizás hace 195 115 lo anillan el cilindro lo 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 no recuerdo ahora con Lima como que sabe mucho de eso claro que sí porque ese veo que se me cortó ahí fue aprendiendo mecánica bajalo bajalo ya yo sé no no estamos en serio trabajando mecánica se me cortó ese pedazo de de hoy yo recuerdo que los motores 70 que en ese caso llegaron unas rumbas república dominicana de motores 50 entonces lo anillaban el cilindro lo lijaban para ponerle un cilindro más grande y anilla y también el carburador era más grande para que coja más gasolina y hacía que corriera más rápido luego la cultura la maldita cultura porque hay cultura buena y cultura mala hizo que estos vehículos sean usados para delinquir y eso está pasando en la ciudad de Nueva York y por eso yo digo que hay que eliminar todo y lo que está registrado hacerle un pare perdón Joel ¿cómo lo van a hacer? hay que no hay democracia perdón este es mi segmento este es mi segmento en donde yo voy a expresar lo que pienso ustedes van a callar ok te puedo ayudar no hay democracia no me ayude ok repito repito detener todos los vehículos todas las motoras que ellos hagan de libre en bicicleta que si hace uno lo agarran rápido en bicicleta que lo hagan hasta que hagan una ley que regule totalmente lo que es vehículo de dos ruedas motocicleta porque si no porque si no porque si no esa cultura malévola de nuestro país de hispanos van a arroparlo acá y vamos a llegar al punto de que van a ser sicariato porque empiezan con carreras se empiezan con delivery y luego yo le pago a Joselito 10 mil pesos para que maten al maldito rubio este que tengo aquí al frente ay dios mío y eso es sicariato cuánto cuánto lo va a pagar se no vale nada mira no te voy a permitir que tú vengas a desinformar la gente muchos puntos yo le quiero ayudar déjenme aportarle algo porque realmente producción tiene la razón lamentablemente porque porque estamos mirando muchas cosas que están pasando y es precisamente por las motos no solo acá en nueva york aquí está hay una pandemia de eso porque si ustedes están mirando recientemente pasó un incidente con la policía y eso le quita autoridad a la policía y el policía no puede perseguir la motocicleta nos jodimos que no la puede y ahí hay dos momias que no han dicho nada voy a hablar bueno lo que pasa es que yo estaba pensando en muchas vertientes del asunto déjale doctora por ejemplo cuando yo estuve en la república dominicana y andaba con mis hijos y yo todavía yo lo andaba como ellos como que eran dos perros tú sabes jalándolo así porque así es que uno tiene que andar en la república dominicana desgraciadamente yo estaba en pequeño y yo entonces los jalaba con los famosos perritos esos que uno dice que los jala ahí para estar con ellos ahí y no se les muevan porque le agarran un muchacho de eso y ya imagínate para ahí que uno tiene que coger bueno entonces yo ando con ellos así jalándolo y me paso un motor nosotros nos quedamos mira frío nos miraron de arriba abajo o sea eso es lo que no queremos que llegue aquí y dijeron esta no tiene ni uno y siguieron y siguieron a los trenos bien yo estoy de acuerdo en parte no en su totalidad con la posición de producción pero creo que las leyes están lo que hay es que hacerlas cumplir y hay lo primero es que procede es hacer una campaña de concientización y luego es decir seguida de la regularización las que son ilegales inmediatamente hacer lo propio como hizo aplastarla hacerla un frito perfecto pero también estoy muy de acuerdo con las personas que de manera decorosa ese es su sustento y es muy raro ya que haya una bodega en New York porque yo no voy a hablar del estado de la ciudad de New York porque en las afueras se usan muy poco los delivery está muy bonito lo que te está diciendo mi guany pero pasa lo siguiente no 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 pero tiene mi posición ok te tiene su posición pero déjeme decirle algo ahorita arbitrariedad no es mi segmento pero ven acá vete pa carajo con tu segmento pero ven acá es que es todo porque no lo puede hablar aquí ahora voy a decir lo siguiente voy a decir lo siguiente si permitimos eso vamos a dejar que el costumbrismo que es lo que pasa si analizamos la palabra cultura que es un conjunto de conocimientos e ideas tradiciones y costumbres si dejamos que esa costumbre llegue acá y nos acostumbremos a lo que está pasando entonces nuestros hijos son los que van a sufrir nosotros somos los que vamos a sufrir cuando cometan con un familiar de nosotros o nosotros algún acto de delincuencia y nosotros seamos los afectados si pero tu estas muy aéreo para concluir voy a concluir que tu vas a hacer con tu solo desempleado si eso pasa perdón lo va a mantener el perdón el lo va a mantener fácil que lo cambien por bicicleta eléctricas que usan dos baterías no es tan fácil no pero la Harley Davidson que no le hagan eso doctora con su permiso te digo algo ahora mismo te digo algo te digo algo la batería de litio la prohibida voy a mutear te voy a decir algo te voy a decir algo hay otros tipos de mecanismo que tienen las bicicletas eléctricas sin baterías litio déjate de eso como cuáles como que como cuáles hay una que tú y la eficiencia para el frío como tú vas a comenzar una bicicleta en frío déjame hablar sin potencia déjame hablar hay bicicletas que le dan pedal luego la sueltan esas no usan baterías te puedo decir algo no me digan nada déjame terminar el segmento déjame terminar el segmento ay hombre que infeliz para finalizar cuando dejamos que la costumbre que forma parte de lo que es el conjunto de lo que forma la palabra cultura cuando dejamos que la costumbre es que nos acostumbremos a eso eso va a hacer que traiga problemas serios a nuestros hogares y para finalizar voy a poner un ejemplo pero como así finaliza de que para finalizar no 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 pero como así ok deja hablar a uno para finalizar deja hablar a uno tú sabes cómo tú actúas yo te voy a decir ahora cómo tú estás actuando resulta que cuando era adolescente 13-14 años mi mamá siempre desde pequeño me dijo lo siguiente si una persona te dice a ti llévame este paquete llévaselo fulanito no lo hagas porque lo que hay ahí es droga si tú ves movimientos no lo hagas porque ahí lo que hay es droga y siempre y puso eso en mi cabeza puso esa esa buena costumbre y si hablamos de costumbrismo es porque es parte de la educación y es parte de la cultura y eso hizo que una vez un primo maldito que tengo que todavía está vivo fue a comprar fue a comprar droga y me llevó en un motor vamos allí me monté atrás fuimos llegamos a un colmado a un colmado un colmado de una bodega y él fue entró compró lo suyo yo me desmonté yo me quedé desmontado en el motor atrás me desmonté me paré en la puerta de la bodega luego cuando ya él venía pues nos fuimos él se montó yo me monté detrás y el muchacho que le vendió a él salió rápido y me pasó una fundita que hoy en día yo sé que es un gramo en ese entonces no sabía me la regaló yo cuando vi todo el mineo analicé y entendí y miré yo tuve droga en mis manos pero las buenas costumbres que mi mamá influyó en mí hizo que yo entendiera que eso estaba mal que yo podía caer preso si me agarraban con eso que si la usaba me iba a ir mal porque fue la educación que me dio y yo lo que hice fue mi mente lo que hizo fue dársela a él él está viendo el video y él sabe de quien estoy hablando yo le di se la di y seguimos gracias a la educación que me dio mi madre y a la buena costumbre me culturizó me dio buena cultura y eso hizo que yo no cayera ahí ahora mi pregunta es para todos ustedes ustedes tú que estás un poquito como medio raro con ojos rojos se han dado ustedes un fuetazo alguna vez es una pregunta es una pregunta es una pregunta es una pregunta nunca 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 el show número uno de New York